¡Hasta el 9! ¡Ven, señor! ¡Me encanta, Rony! ¡Oye! ¡No es que no se me lo escucho, señor! ¡Más fuerte! ¡No es que no se me lo escucho, señor! ¡No es que no se me lo escucho, señor! ¡Escucha! ¡Vamos a los viejos tiempos! ¡Vamos a los viejos tiempos! ¡Ven, señor Ricardo! ¡Vamos a los viejos tiempos! 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 A la cara, a la verdad que quiere que manzana A la cara y la palma de todos Tú no voy a votar con mi libro, te ahoga La verdad que sos tu loda Tú no voy a votar con mi libro, te ahoga La verdad que sos tu loda Si no toma me lo pions, sopla la vuelta ¡Bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Socen, escarro! ¡A ver si nos ayudan con esta vez! ¡Los vanitos y nos ríen con el pelo que te ve! ¿Se acuerdan como decía? ¡Socen! 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 Socen! ¡Socen! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¿Cómo estamos eh? ¿Cómo estamos la gente todo en orden? ¡Hasta en el fondo! ¿Pirata? ¿Todo bien? Un colombiano, un colombiano A ver... ¡Vamos con esto a ver si les gusta! ¡Gracias! Jiremos 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 Diz En Supposed E ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.